Dúder Ney Castillo, Kevin Henao y Giselle Olvin son solicitados aquí Lina La Cagay y Nichelle también Se montaba en su nube, en su nube voladora, y cuando estaba allá arriba, lo repartía toda hora. Pero amarillida, el hombre promete mientras la meto. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. Todo el mundo con las manos en el aire. ¿Y sabes cómo se dice tu casa en inglés? ¡Tierra Santa!